Mi amor, para mostrárselo y compartir con toda Venezuela, ya vengo. Atención Venezuela, en instantes vamos a conocer a Winston Esteban por primera vez en televisión. Un mesecito tiene Winston Esteban. Ay, qué belleza. En primicia para todo el país. Ya, déjame ayudarte. Acerca Marlinda. Dios mío, mira la de ella entaconada con él. ¡Eso! ¡Un aplauso a Venezuela! ¡Qué belleza! Con cuidadito ahí, con esa fiera. El campeón Winston Esteban. En primicia para toda la familia venezolana. Ahí está mi hijo. Mi segundo varón. La primera ya, bueno, tiene la niña. Ya 24 dulces que están aquí con nosotros también. Te amo, hijo. Winston Alexander no pudo venir hoy porque está en clase. Así que, bueno, de aquí mi beso y mi cariño para mi hijo que no me está viendo. Pero después en la noche lo ven y se emociona y se alegra mucho. ¡Ja, ja, ja!